El Día Informativo marca aquí una agenda corta del presidente de la República, Luisa Binader. Apenas publicó la presidencia, en su nota sobre el Día Informativo, una actividad que iba a encabezar el presidente de la República, que es la inauguración de una nueva y moderna planta procesadora de la firma Coca-Cola. Andera Refresco Dominicano, no sé si la vendieron. Cuando yo trabajaba ayer, era Refresco Nacionales. Bueno, entonces, presidente, el acto estaba programado para las 10 y media de la mañana. Me imagino que ya a esta hora habrá pasado. Y no tiene más nada el presidente. Y le pregunté a uno de mis contactos en Palacio, ¿y el presidente para dónde va de ahí, como en hora de la tarde? Si no, el presidente está muy concentrado preparando el discurso el próximo lunes, que es 27 de febrero, día no laborable. Y por consiguiente, el presidente va a llevar su memoria del pasado año. Y es un acto protocolar donde el protocolo tiene eso diseñado. El presidente va allá y pronuncia su discurso, presenta su memoria. Y sirve también para hacer contacto con los sectores de su gobierno, los invitados, como que son los miembros de la iglesia, el cuerpo diplomático, los actos militares. Esa es la agenda. Y parece que al presidente le interesa mucho tener un discurso de un contenido interesante. Lo grande es que yo soy periodista y obligatoriamente tengo que oír ese discurso. Porque yo no sé qué es lo que lo hablo de estar. Hacer muchísimas promesas de nuevo. A prometer cosas que ya prometí que no ha hecho. ¿Eso es lo que va a hacer? ¿Usted sabe qué yo pienso que pudiera anunciar el presidente ahí? ¿Va a hablar de Cabo Rojo? No, pudieran usar de la reforma fiscal inteira. Bueno, pero ya eso... Para el próximo gobierno a partir de... Pero eso es la memoria. No, no, porque hacen los planes de... Bueno, pero lo que pasa es que él no lo va a manejar eso. ¿Usted cree? O por imposible. Él no va a manejar ese tema. En un evento como ese, mucho menos, ya febrero a tres meses de las elecciones como estamos. Porque se sabe que el tema fiscal es un tema odioso. Es un tema odioso porque él pone ese tema y la gente va a empezar a preguntar, ¿y a quién le van a poner impuestos? ¿Usted sabe que a nadie le gusta que le pongan impuestos? Y mucho menos porque todas las reformas fiscales que se han hecho, la clase media siempre está así porque casi siempre la clase media es que maltratan con eso. Y él no puede decir ahora que no va a defender la clase media porque estamos hablando de un gobierno que dice, bueno, fíjense la cantidad de fideicomisos que hay. O de alianza público-privada. Ahí dice, bueno, él. Pero, en sentido general, ¿qué me va a decir? Que la economía creció un 2.4%. Ok, yo hice Montegrande. Me va a meter la guayaba de nuevo. Voy a tener que soportar eso. Mire, hablando del presidente, ahora que usted lo menciona, y yo vinculando a los de la encuesta barómetro de las Américas. Que a la gente supuestamente lo que le preocupa, yo estoy confundido. A los dominicanos le preocupa el tema económico. Pero, tomando en consideración, no se puede sobrellar las variables que hemos mencionado de que, bueno, hubo uso de los fondos del Estado, hubo cierta dejadez de parte de la oposición en el proceso. Pero, la verdad es que, mayoritariamente, votaron por el gobierno. Entonces, yo no sé qué preocupación es que supuestamente ellos tienen si están apoyando al gobierno. Porque, de alguna manera, esas preocupaciones de economía, que ciertamente es verdad, porque la pena creció un 2.3%. Pero, las preocupaciones de que la economía va por mal camino, de que la delincuencia va por mal camino, de que le preocupa el tema de la corrupción, de que le preocupa el tema de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Por la forma en que votaron en esta ocasión por el gobierno, pues yo diría que la gente percibe lo que dice el presidente Luis Abinader y dicen todos los funcionarios, que estamos de maravilla, que estamos avanzando. Yo no lo pienso así, pero, por las votaciones tengo que pensar que es así. Entonces, ¿qué yo pienso? O que fue demasiado impactante el tema del dinero que se manejó, de que fueron a votar todos los PRMistas, de que fueron a votar todos los empleados del gobierno, todas las nuevas botellas, todos los nuevos pensionados, que es otra forma de botella, yo no sé. Pero, si yo verifico la votación, no se compadece con lo que dice esa, porque de alguna manera debió de manifestarse esa preocupación de los dominicanos en esa recién publicada encuesta que sale en el día de hoy. Bueno, ¿qué le digo? Mire, Mundo, le decía que el presidente está trabajando en eso del discurso, porque el mes termina... Yo voy a hablar con Dani para ver si me sonera el lunes. Porque el discurso es el lunes, que es 27, ¿verdad? Sí, sí. Pero el martes 28 termina el mes. Sí. Y entonces ya ahí mismo viene la Semana Santa. Sí, sí, sí. Ayer vi unos kits de las habichuelas con dulces que están vendiendo en los supermercados, muy interesantes, pero muy caros. ¿Tan caros? Sí. No, porque la comida está carísima. El que yo vi... Usted lo sabe que la comida está carísima. El que yo vi coesta como 1.600 pesos. ¿Baratos me los hallo? No, baratos. ¿Dentro de una semana va a estar más caro? Anote el precio. Y usted verá. Dentro de una semana va a estar más caro. Eso sí que tiene de todo. Tiene desde habichuelas, azúcar, pasas, batatas. Sí, pero mil y pico pesos. Eso no es para cualquiera, ¿no? Sí, 1.600. 1.600 maracas son 1.600. ¿Usted no lo da? Bueno, si fuera por mí no, pero Lesslie la compra. Pero ella la hace. Yo imagino que tú me la compras. ¿Usted sí se queja? No, yo no me quejo. Yo le digo la verdad. ¿Usted o no está cara? Dígame la cara que no está cara. Yo cuando lo vi, porque tiene una presentación bonita en una caja plástica, transparente, y se ve todos los productos ahí. Realmente el gobierno no le ha podido dar respuesta a ese problema. Es tan tal, don Freddy, que el único funcionario que fue huchado cuando fue a votar fue Kelvin... ¿Cómo se llama el de...? Kelvin Cruz, ¿no qué se llama? No, no, Kelvin Cruz fue el más votado. No, 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 no. El ministro de Agricultura. Ah, pero ese... Cruz también, hermano de Kelvin. Ah, ellos son hermanos. Sí. Ah, bueno. Pues entonces fíjese, oiga, para que usted vea, para que usted vea qué tan molesta está la gente con el tema de los alimentos. Kelvin Cruz fue el más votado. Sí, sí, sí. Y sin embargo, su hermano, cuando fue a votar, lo bucharon. ¿Por qué? Porque lo ha hecho mal. Lo ha hecho muy mal. Yo no sé cuál es el más malo de todos. No, pero yo... Si uno piensa, si uno piensa en Fulcar... Yo pienso... Si uno piensa en Fulcar o piensa en el ministro de Energía. No, yo pienso que el ministro de Agricultura ha sido un buen ministro. ¿Un buen ministro? Sí, sí, sí. Un buen ministro. Pero te lo está diciendo de manera irónica, ¿verdad? No, 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 no. Lo que pasa es que usted no puede luchar, por ejemplo, contra los fertilizantes que la guerra de Ucrania lo disparó. Pero hay otros sitios en otros países que compran lo mismo. El mismo, el mismo fertilizante no se ha incrementado tanto. La guerra de Ucrania no hizo daño doblemente, triplemente, mire. Primero, los fertilizantes. Segundo, el costo del transporte marítimo. Eso, Goyaba, la gente no se lo está creyendo. Por eso lo escucharon. Se nos terminó el tiempo. Señores, gracias. Hasta mañana. No, no, no.